Antes que nada, voy a partir diciendo que esto se quedó en base a una comisión que fue la asamblea del año pasado que exigió la creación de una comisión para la reforma de los asuntos y a partir de eso el directorio de la Evoca nos llamó a un grupo de participantes socios y que terminó en un proyecto único y eso destacado porque todos los miembros de la comisión unánimamente aprobamos estas modificaciones para presentarse a ustedes que las deben aprobar el día de hoy. Esto se basa en tres grandes productos. En primer lugar, comentar una mayor participación y democracia de los socios en la corporación y en sus diversas instituciones. En segundo lugar, lo que tiene que ver con un aumento patrimonial de un social y emotivo como lo hablaba el señor presidente en su oportunidad respecto de la cuota de socios beneficiarios. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con una mejora en lo relativo al mecanismo de procedimiento para la elección de centros botánicos como son tribunales, la Comisión de Revisora de Cuentas y lo que tiene que ver con el Tribunal de Evoca. Respecto de los primeros, en lo que hay en relación con el mayor fortalecimiento, usted ya lo debe saber, la propuesta de la reforma de los socios beneficiarios tiene que ver con la eliminación de las 8 categorías de socios que existen en los socios y en los socios beneficiarios, reduciéndolas solamente a cuatro. La principal sería la eliminación completa de los socios beneficiarios. En el contexto que ellos pasan por la elección, es porque no se va a hacer su contigo. Y, efectivamente, a través del artículo de la historia, lo que se agrega es que se entiende su antigüedad desde que se ingresaron como socios beneficiarios. Es decir, puede, con contigüedad, en el derecho político también, en el orden de que se cumple la segunda reforma que la que aguanta. Se elimina, en segundo lugar, el famoso patrocinio que debía existir para pasar de esos beneficiarios a esos activos. Hoy en día, bastante conveniente, la estimada de un año y esta realidad se asume y se puede crecer todos los derechos políticos. Y consiste, por lo que es importante, finalmente, en el término de un año. En tercer lugar, lo interesante que tiene que ver con esto, es que finalmente se ha hecho una pequeña regulación del socio honorario y tiene que ser nombrado por el Ministerio Nacional con 30 años antigüedad como socios activos desde su mayoría de edad, así que exista artistía y la expulsión de cualquiera de los socios hoy, con esta modificación, va a ser resulta exclusivo del Tribunal de Edicidad que se cree que exista un acuerdo de los dos tercios de la Asamblea del Socio para los efectos que contaron a la mayor parte de los socios. Por otro lado, la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria se modifica, y esto va a ser importante porque modificamos lo relativo a las citaciones y los gastos económicos que existe en la mayoría de las publicaciones, ¿no es cierto? Y va a ser solamente los días sábados, el mes de abril y mayo en una sola citación, que es para, en definitiva, facilitar y comentar lo que tiene que ver con las citaciones y sea un día sábado para que todos podamos asistir, ¿no es cierto? Finalmente, esto es muy importante en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los socios, a hacer una modificación respecto de las filiales, reducimos su constitución y autorización de 75 miembros solo a 50 miembros, y esta perfectamente puede constituirse ya no solo en Chile, sino también en el extranjero. Van a tener esta desviada por su reglamento, también en ejercicio de los derechos políticos, delitos de la vida. Como lo señalaba el Presidente, con la eliminación del socio beneficiario, no solamente se produce que todos aquellos socios que se encuentran hoy en día y los socios de abril pasen a ingresar como nosotros, teniendo la igualdad, sino que también nos ayuda a lo que implican en la recaudación por procesos de votas sociales para ingresar íntegramente el 100% al club social, y no solo el 10% como por hoy en día es la mayoría de los socios que se encuentran en el dinero con estas dificultades que tenemos para los efectos de poder recuperar. Finalmente, en lo que dice relación con el gobierno del social y deportivo, con lo cual hay una modificación en lo que tiene que ver con la mesa de dirigida y el cargo del Presidente. Ustedes saben que hoy en día el cargo del Presidente y el cargo de la mesa de dirigida vamos a hacer una serie de restricciones respecto a quienes hay personas que tienen acceso por primera vez. Ustedes saben que el cargo del Presidente solamente lo puede hacerse de acuerdo a los actuales del estatuto de dirigida que antes ya han sido directores. Lo que hacemos con esta modificación es que cualquier persona que cumpla con requisitos mínimos de antigüedad pueda ser Presidente del Club con una antigüedad mínima de 10 años, con un activo o horario, con 30 años de edad, y con una existencia para que demuestre compromiso del Club a tres de las últimas cifras asambleas, tanto originarias como adicionales, por lo tanto lo que hacemos es demoralizar. La institución del Presidente y también los regios del Distrito, que puede ser estudiado en el año. También la renuncia o la ausencia del Presidente. Hoy en día, ustedes saben que de acuerdo a lo cual está justo, es el mismo Presidente saliente que renunce, que puede nombrar, digamos, a cualquiera sin autorización o relación de la Asamblea. Eso no estamos modificando, lo que pretendemos es que eso no lo reemplace subiendo el ejercicio del director y del colecto, y eso sí debe elaborar una agenda para que usted, con la establea de los plazos de 60 días, apruebe o no apruebe ese nombre como Presidente, que solamente va a durar hasta, en definitiva, el periodo que fue electo del Presidente anterior, para posteriormente la realización o la elección. En definitiva, lo que se hace es que se le da la Asamblea, la facultad de, finalmente, ratificar este Presidente nuevo que habría sido aterrizado por el presidente hoy en día en el año. Finalmente, lo que tiene que ser, agregamos el cargo de vicepresidente de filiales, dentro de la mesa de investigaciones, y consideramos que es un cargo absolutamente importante. Y también la facultad del Presidente le ha pedido renuncia a los víctores de la mesa de investigaciones, y no ha cumplido, no colabora, y no tiene ningún interés en pedir a las asambleas para participar en el surpreso. En definitiva, se ha hecho un cumplimiento por faltar a la mesa de investigaciones, el Presidente le vuelve ahí la renuncia a ese director. Sí, la pregunta la vamos a contestar al final. Finalmente, agregamos alguna norma calativa para evitar el conflicto entre los directores con lo que tiene que ver con alguna generación de sexto-contrato con la corporación. Eso ya estaba, lo dejó su anterior, pero lo perfeccionamos, digamos, en el sentido de que esto asuma su responsabilidad tanto jurídica o penal, sin que existiera, pero también su responsabilidad política dentro del club. Y agregamos con la nueva institución y es muy importante porque se agrega el retaduto de la institución de la censura a la mesa de investigaciones. ¿Qué significa eso? Si dentro de los dos últimos años del directorio nacional, que es una cuadra, ¿no es cierto?, los dos tercios de la asamblea extraordinario y que cuente con una solicitud a lo menos del 15% de los socios pueden censurar a la mesa de investigaciones por hechos o causas claras que causen que, esto lo hayan realizado en el juicio del club, y podrán realizarse una nueva decisión. Esto se hace por una sola vez durante el periodo, nunca en los dos primeros años, del gobierno de la mesa electa, digamos, y solamente debe ser aprobado por ustedes por los dos tercios de la teoría, solamente por hechos o causas graves. Eso en la institución de la censura y que no existía hasta el día de la adolescencia. Finalmente, en cuanto al CICEL, con medición de la cuenta y con la ley de disciplina, lo demostratizamos, ustedes saben que ya se ha aprobado por el ciclo, pero lo que hacemos con la policía de la pregunta es que la asamblea, la que se ha aprobado por el CICEL, al momento de la comisión de medición de la cuenta ya ha hecho una ley de disciplina, con unos requisitos de postulación que tienen el concepto de antes de la asamblea, pero lo importante es que para perfeccionar y mejorar los dirigentes de la institución hay que hagamos estos requisitos de profesionalización de la institución de la comisión de la isla de la cuenta por ejemplo, su presidente debe tener conocimiento en postulación, lo mismo es una ley de disciplina con el secretario y el presidente que deben ser abogados y aumentamos su men, el giro, evidentemente, por los mismos de la asamblea. Finalmente, lo importante es que establecimos dos artículos transitorios, lo más importante tiene que ver con que los actuales socios beneficiarios van a pasar inmediatamente una vez que se aprueban el presupuesto y se aprueba lo que tiene que ver con la actualificación chilena en el sentido de que la moneda de seguridad se va a ir a prueba y aprueba este trámite. A partir de esa resolución administrativa todos los socios beneficiarios pasan inmediatamente a tener una categoría de activos con sus derechos y obligaciones y se entenderán que son activos desde la agencia de su incorporación como yo le dije como beneficiarios de la función de la antigüedad y que finalmente los actuales del estatuto van a tener vigencia a partir de ese momento salvo, como yo le dije, la institución de la censura que solamente va a tener vigencia tras el hecho del directorio del periodo AICI que sería la próxima vez en el año 2012. Los últimos, finalmente, que va a dar la aporte es que este es un proyecto más comunal que es de extenderse en forma global. La verdadera cosa fue aprobado por una profesión entregada por los miembros de distintos grupos transversales y también del directorio. Lo interesante es que lo aprobamos por una unidad y eso significa finalmente que más allá de ciertos detalles que no podría aceptar ahora respecto a los plazos, de los días, significa que hay acuerdo general que en nuestro actual estatuto la verdad es que no son democráticos, no nos garantizan participación de ustedes en el gobierno ni tampoco en la fiscalización y esta es la primera herramienta jurídica que como abogado lo que estamos con cortes es lo que tampoco nos permite incluso poder fiscalizar algo con ellos. Si nosotros programamos la evaluación de esta estatuto vamos a tener mejores herramientas tanto jurídicas como administrativa y interna para el efecto de disminuir toda esta emoción realmente y poder participar de hecho en definitiva de las decisiones de México. Yo creo que esta es una de las comunicaciones más importantes si me lo permiten decir dentro de la década de la organización de México y el político de México no puedo seguir haciendo una comunicación radical de toda la organización que tiene el consellero y que le llame por favor a aprobar a los estatutos y podemos tener la cuenta de México. Eso es. Gracias. A ver, si me parece una palabra la asamblea aprueba la comunicación de los primeros establecidos en el proyecto presentado y los piratas de los primeros y que alguien se pone a la comunicación de los primeros por aplausos si no hay votos conchas por una unidad ok, entonces estamos por aprobados por una unidad la constitución la asamblea técnica la asamblea tiene que destinar a una persona para que produce la política esta modificación y también para que haga los trámites ante la municipalidad la asamblea están parados ya están ahí pues ponemos Jorge y Fernando los dos ya entonces ponemos a Fernando Montalde y a mí para que todos salgan ¿lo veis? la última vez la administrativa hay que destinar a 3 asambleas para que firme el acta junto con el presidente Eduardo Vientaña ¿las dos? ¿las dos? ¿las dos? ¿las dos? ¿las dos? ¿só independiente una de otras? ¿sí que puede ser la amiga de las dos? sí se pongan las dos elecciones pero ojalá que lo que se proponga es un ritmo a ver pero terminemos el tema ¿quién es lo que se para filmar? la señora María que sea fácil ¿ah? la señora María una dicha y la señora María ¿qué más? ah, los cargados la señora María la señora María es convencional de la señora María que haya ¿la señora María pero estarían con esos dos nombres o hay algún otro nombre? son 3 tienen que ser 3 de ahí están los 3 bueno a ver tenemos a Juan Cristiano ¿quién es? ¿la María quién es? María Victoria María Victoria María Victoria es lo mismo son una son una son una 3 son 3 son 3 son 4 ¡Corre! Ya, vamos a cuatro. Ustedes tienen que ir, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Están afuera los dos. Estamos rezando que te lo firman todos. Para que salgamos, no nos saquemos la foto. Están afuera los dos. Le da mucho más que un parco todo. Así, muchas gracias. Vamos a estar con ustedes. Ok. ¿Alguna consulta? ¿Se ven? Yo quiero una. Hablaron ahí de los socios notarios, no sé si casté mal, que dijo, de los tres años, siendo mayor de edad... ¿Acontrarme los discusiones? ¿Acontrarme los discusiones? ¿Y lo que hicimos nosotros, lo que hemos hecho socio a la guaguita? No. ¿Los tres años se pueden encontrarme los discusiones? Sí. A los 48, recién pasan a socio honorarios. ¿Está bien o si no nos vamos a llenar de socio honorarios? Y yo que en dos años era un lugar. Y ya, vamos a... Vamos a ver los dos temas que no se tienen, ¿no? Sí. 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 Eso es. Sí. Sí. ...se asume y se pueden crecer todos derechos políticos, que consiste en poder votar finalmente dentro del término de un año. Esto, usted ya lo debe saber, la propuesta de la Resulta de la Reforma de la Producción tiene que ver con la eliminación de las 8 categorías de socios que existen en los valores de Estados Unidos, reduciéndolas solamente a 4. La principal de ella es la eliminación completa de los socios judiciales, en el contexto que ellos pasan fundamentalmente, es lo que viene naturalmente a hacer sus objetivos y, efectivamente, a través del artículo de la Resulta de la Historia, lo que se agrega es que se entiende su antigüedad y sus diversas cuestiones. En segundo lugar, lo que tiene que ver con un aumento patrimonial de su social y emotivo, como lo hablaba el señor presidente en su oportunidad respecto de la votación social y judiciales. Y, en tercer lugar, lo que tiene que ver con una mejora en lo relativo a el mecanismo de procedimiento para la gestión de ciertos botánicos, como son tribunales, la comisión de revisión de cuentas y lo que tiene que ver con el tribunal de disciplina. Respecto de lo primero, en lo que dice relación con el mayor fortalecimiento, antes que nada, yo partí diciendo que ellos se quedaron basadas en una comisión, que fueron técnicos, las familias del año pasado, que exigió la creación de una comisión para la reforma de los asuntos, y que, a partir de eso, el directorio de la época nos llamó a un grupo de participantes socios y que terminó en un proyecto único. Y eso es destacable porque todos los miembros de la comisión unánimamente aprobamos estas modificaciones para presentarse a ustedes y las den a aprobar el día de hoy. Esto se basa en tres grandes productos. En primer lugar, comentar una mayor participación y democracia de los socios en la corporación... ¡Gracias!